Que tal compañeros Aquí tengo este Puesto este vest De tome Esta es una de las llaves que gira Esta es la otra No, esta es la del core Veis que nada más que Actúa hacia este lado Bueno, la del core, la que Libera el mecanismo que hace que salga el core Y luego Habría esta otra de aquí Y estas son sus llaves Al ser combinaciones diferentes Pues lo hace mucho más Más difícil de ganzuar, claro Que hace que Se mezclen unas combinaciones con otras Que el cilindro siga dando avances tal y cual Y que sin embargo pues no se vaya bien O por lo menos eso es lo que yo creo que pasa Desconozco si habrá una Una técnica específica para Para jugar estos cacharros Y que es lo que yo creo que y 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 hay que intentarlo hacer hacia hacia el otro lado que esto dijéramos el mecanismo cuando cuando actúa esta llave bueno podemos podemos verlo voy a cerrarlo no sé consigo cerrarlo y ahí queda de nuevo cerrado o sea dijéramos yo ahora mismo he abierto con esta llave que es la que lo gira y esta de aquí que es la del core que veis mueve esta piececita no sé de aquí se mueve se mueve todo entero y esto hace que permite que se pueda que se pueda extraer de su emplazamiento curioso muy curioso pues nada pues muchas gracias por por el vídeo y nos vemos en la próxima